Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de transporte de nueve localidades de la región de Aysén, se abrió el concurso público para entregar 14 nuevos cupos de taxis básicos. Cabe señalar que el parque de taxis está cerrado por ley, existiendo excepción donde se ha detectado la necesidad de incorporar estos vehículos. Dentro de las facultades que tenemos como Ministerio de Transporte, independiente de que está cerrado el parque automotriz de taxis, porque esa condición es la base, el parque está cerrado, nosotros como Seremia Transporte podemos abrir, llamados a licitar y entregar cupos en aquellas localidades donde hacen falta. Por lo tanto, nosotros aquí tuvimos un trabajo con las municipalidades y las gobernaciones y estamos haciendo una invitación a quienes deseen postular para tener estos cupos y tenemos 14 cupos en total. Se van a entregar dos en la Junta, dos en Melinca, uno en Lago Verde, uno en Tapera, dos en Mañiguales, dos en Porto Aguirre, dos en Ibañez, uno en O'Higgins y uno en Guadal. Entonces, aquí los requisitos fundamentales son tener licencia de conducir de taxi, la persona que postula, tener obviamente una hoja de vía de conductor acorde a la postulación, porque también ahí varía el puntaje dependiendo del comportamiento que ha tenido el individuo como conductor durante su vida. Y tener también un auto que sea estándar, sedán, que sea, digamos, con cuatro puertas, con las condiciones básicas para hacer taxi, de máximo cinco años de antigüedad. Pero existe también la posibilidad, que es una muy buena alternativa, de poder postular entregando una boleta de garantía a favor de, bueno, ahí están los requisitos dentro de las bases, que es de 60 mil pesos, garantizando que si me gano el cupo de taxi, compro el taxi dentro de un plazo que se asigna de 40 días. Entonces, pueden hacerlo personas que cuenten con auto, como personas que tengan la posibilidad de comprar auto. Por lo tanto, esa es la invitación. Tenemos todavía bastante tiempo, hasta el día 8 de septiembre se puede postular, y las bases se encuentran en nuestra página web www.mtt.gov.cl o entrando a través de algún buscador al Ministerio de Transporte y buscar el ícono que dice Concurso Taxis, ahí se pueden bajar las bases y empezar a leerlas y cualquier duda hacerlas llegar, obviamente, antes de ese plazo. Las postulaciones y consultas solo se cursarán vía web. En el mismo enlace, el plazo de recepción de consultas es el 2 de agosto, mientras que las postulaciones estarán vigentes entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre.